Con mi botellita de ron Salgo a parrandear Con mi botellita de ron Salgo a parrandear Agarro mi cuatrico compay Y me voy a gozar nada más Agarro mi cuatrico compay Y me voy a gozar nada más Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares El lucero está radiante Ya viene el amanecer Agarro mi cuatrico y mi ron Y pasteles me voy a comer Agarro mi cuatrico y mi ron Y pasteles me voy a comer Son para gozarlas estas navidades Ahí son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares Cuando sean las doce de la noche Y el año barbudo se va Y el año barbudo se va Cuando sean las doce de la noche Y el año barbudo se va Agarro mi cuatrico y mi ron Y me voy a abrazar a mamá Agarro mi cuatrico y mi ron Y me voy a abrazar a mamá Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares Ya yo me despido compay De esta navidad Ya yo me despido compay De esta navidad El año que viene caramba Volveré a cantar y a gozar El año que viene caramba Volveré a cantar y a gozar Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Gracias por ver el video